Bueno, y ahora lo va a llevar a los dos campeonatos, el de las hembras y el de los machos. Primero, hábleme de esa gran yegua, la dinamita, ahora montada por Edward, que le hace la febida de las cristinas reservados, y tercera le hace la leyenda de San Nicolás. ¿Qué le deja a este gran campeonato? Bueno, primero hubiese querido que la turqueta hubiera sido definida en el campeonato, porque eso nos garantizaba un mejor espectáculo. No cabe duda que las yeguas mayores, tal como te lo citaba al inicio de la entrevista, pues son espectaculares todas, y en la competencia el campeonato hubiera sido magnífico al cuero que al toda la turqueza. Desafortunadamente los jueces la retiraron y el campeonato le quedó expedito a la dinamita. La dinamita es una yegua con una trocha timbrada, un galope suave, cómodo, natural. Era prácticamente que obvio que la dinamita se iba a hacer con el título, y así fue. Digamos, estaba más la pelea por el reservado con las dos cotrantes, porque las dos cotrantes venían de la primera competencia, y la hija de hermano Sol, la atrevida de la argentina, estuvo más ordenada tanto en la competencia, como en la competencia regular, como en el campeonato, y por eso se asustó con el reservado. Bueno, y le voy a acompañar un comentario con los caballos que disputaron el gran campeonato. Caballero de Rancho Luna, Cantador de las Cabañas, doble 7 de la Gloria, Imperio de la Martina. Imperio fue el tercer puesto en la competencia mayor, ya no alcanzó. Ya no alcanzó, pero se lo va a nombrar acá. En todos los criadores y los expositores y montadores y afición, hay un consenso general de que el andar que más está progresando es la trocha de galope. ¿Está de acuerdo usted con esto? ¿Cómo visualiza el presente y el futuro del andar favorito de Felipe? No, yo veo... Primero te voy a hacer una declaración. Mi andar favorito es el paso fino. ¿De verdad? No me queda la menor duda, sí. Ahora, que... Que no lo escuchen los muchachos de Mesa de los Santos. No, no, no. No, ese es el andar favorito mío. O sea, las competencias que yo no me quiero perder son esas. Pero en la trocha, yo veo mucha evolución en todos los andares. A mí quizá el que más me preocupa es el trocha. Sí. Sí. Pero en trocha y galope, en trocha, poder uno observar hoy en día a la mistura, a la gitana, a la galilea, poder observar a Caín, poder observar a Prodigioso, unos animales extraordinarios, pues, ¿para qué más evolución, por Dios? En el paso fino... Alcorto de cotas. O alcorto de cotas, sí, sí, claro. En paso fino, poder disfrutar de la encantadora de San Pablo. ¿Qué más le puedes pedir a la vida acá? No, bueno, no, evolución hay en nosotros. Y en el atroche y el galope, una competencia tan maravillosa como la de mayores de las yeguas. ¿Por qué eso te iba a preguntar? Y la de mayores de los caballos y el campeonato de los caballos, extraordinario. El trote, sí, ahí sí tengo mis reservas. Ahí yo sí no veo evolución. No. Ahí me parece más preocupante la condición actual del trote. Pero en los otros tres andares, evolución, pero al máximo. Y el caballero de Rancho Luna, con esa presentación tan espectacular, ¿qué te deja, qué te trae de ese extraordinario ritual? No, caballero es un gran caballo, caballero es extraordinario. Criado por una persona que es de todos mis afectos, que es Fernando García, un amigo, una persona a quien tengo mucho por aprenderle todavía. Una persona llena de humildad, una persona llena de entrega por su familia, por el gremio, por toda una persona que para mí es un gran ser humano. Y entrega ese caballo, le entrega ese caballo a la caballada, un caballo muy trochador, con mucha potencia, rápido. Un caballo que cumple y que las dos veces en las que nos hemos enfrentado, pues nos ha ganado. Y que hoy es el paro, el que nosotros tenemos que seguir. Felipe, de verdad que nuevamente mil gracias por abrirme las puertas del guiadero La Gloria, por sacar tiempo de tu ocupada agenda y es un gran honor y un placer para mí poder llevarle estos conceptos tan valiosos tuyos al mundo a través de las ondas del internet y de nuestra página pasofinotv.com y nuestras redes sociales. Sabes que todas nuestras plataformas están a tus órdenes. Y vuelvo y te lo repito, en nombre de la caballada local, nacional, internacional, mis felicitaciones y agradecerte porque eres un ejemplo en la industria de lo que es el Criado La Gloria y lo que aportas al gremio nacional. Carlos, muchas gracias por tus palabras. Tú sabes que el trabajo aquí lo hacemos con un grupo de profesionales lleno de amor y entrega por el oficio. Este es tu casa y cuando se te ofrezca, por aquí estamos a la hora y con el morir de lo que es el Criado La Gloria. En el análisis de los caballos y las yeguas de la trocha y el galope en la Feria Nacional Equina de Colombia 2020.